El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, STC, Javier Jiménez Esprillú, calificó de cuentas alegres de un hombre. Triste, las cifras que dio a conocer el ex candidato presidencial, José Antonio Mid Curibreña, en torno al nuevo Aeropuerto Internacional de México, NIM, en su cuenta de Twitter, el funcionario federal expuso, la enorme pérdida menos 145 millones de dólares que. El ex candidato presidencial y ex titular de la SHCP, José Antonio Mid, le asigna a la cancelación del NIM. Son las cuentas alegres de un hombre triste, el pasado viernes, Mid Curibreña, también ex titular de la Secretaría de Hacienda. Publicó en su cuenta de la red social diversas cifras sobre el NIM y el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Que en su opinión resumen que, dejar de hacer el aeropuerto nos cuesta 145 mil millones de dólares.